Vale, conexión delantera. Búscame ejercicios. Esta mañana hemos hecho algunos, a ver si te acuerdas. No lo sé. Este te ha acabado genial. Vale, definitivamente. Cogiendo más carretilla, lo mejor... Cuidado que ya no te vas con la popolota. Pero yo creo que es divertido, ¿no? Sí. ¿Qué va a parar?